es el mío, es el mío este chico es mi novio y es mío y también de su mamá ya basta, me dan cosquillas suéltame, suéltame, suéltame escúchame bien, aléjate de mí sé un buen hombre salvaje quieto, te lo advierto mi padre no te tratará con... está bien, está bien, ya cálmate no es tan malo, no eres tan fea bueno, bueno, no voy a mentir si eres bien fea pero no más tantito y en las noches mira, una estrella que se cae pide un deseo ¿un deseo? que siempre estemos juntos sí, y aquí seguimos feliz cuatro meses, mi amor ya basta, me dan cosquillas suéltame, suéltame, suéltame escúchame bien aléjate de mí no me rindo ya te necesito más de lo que cualquier ser humano en este planeta puede necesitar te necesito para que me cuides para que me aguantes y sobre todo, para que me quieras porque yo te quiero a ti adivina donde estoy adivina, adivina, adivina adivina, adivina, adivina adivina, adivina déjese, cabrón déjese por favor sé que no soy el hombre perfecto de hecho me odio casi siempre pero cuando cuando estoy contigo yo I am it's just not the right time yeah claco ¿qué ocurre? ¿por qué estás así? sorpresa oh my god vamos ¿a dónde? pues no sé me jugamos a algún lado mejor bien tú ah sí gracias a este hombre perdí gusto por los latinos busca una pareja que te ayude a pensar en grande a pensar positivo a crecer juntos a ahorrar a invertir a aprender a viajar y a disfrutar no sean solo novios busquen ser un tremendo ¿por qué tatite? ¿por qué tatite? ¿por qué tatite? dime ¿a quién le pegamos? ¿a quién le pegamos? ¿quieres que le pegamos a alguien? fuiste mi primera vez en muchas cosas te abrí mi alma te convertiste en mi mundo te permití que me conocieras a fondo hasta lo más oscuro viste de mis miedos te di mi corazón queriéndote como a nadie más he querido matame pa allá pero terminamos la relación ¿sabes? que mataste a me pa allá let me raise a toast to the girl I love most in the whole world please don't say my name please don't say my name Darla I love you I love you I love you I love you It's a night, night, night when we take a try baby we can dance the 405 keep the time by the lights man this must be the light ay, dime qué viste cuando me viste sé sincero dime, dime, dime ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza yo sé que estoy loca pero tú más loco de haberte fijado en mí yo sé que estoy loca pero tú más loco de haberte quedado aquí yo hago lo que quieras a mí lo llevo algo pa' que nunca dudes del amor que siento por ti me enamoraste como nadie más puede hacerlo solo te pido un favor nunca te alejes de mí como yo lo quería Y a nadie en el mundo lo querrán, yo te lo he dado todo. Y amiga mía si lo ve, le dice. Tú y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño entoizarás. Que se apague la luz de Navidad, si desprendemos electricidad. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche. Oh my God. Tú y yo los dos juntitos frente al mar, sé por dónde quieres ir a parar. Aunque a mi desasino servirá, si es que nos entendemos sin hablar. Muero cuando te vas. Déjese cabrón, déjese. Lo que tú y yo tenemos no quiero perderlo. Y por más que disimulo sé que puedes verlo. Desde que llegaste, mi vida cambiaste. Camina a mi lado, no te pongas vergüenza. Tú y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño entoizarás. Que se apague la luz de Navidad, si desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento ver. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!